El Pim Pam Pum Este es mi ritmo que suena sabroso y que me gusta bailar Y con mi niña yo bailo contento El Pim Pam Pum, el Pim Pam Pum Bailando, el Pim Pam Pum Gozando, el Pim Pam Pum Cantando Este es mi ritmo que suena sabroso y que me gusta bailar Y con mi niña yo bailo contento El Pim Pam Pum Eje, eje, a bailar los dolbús te he dicho yo Niña con un, jóvenes, niños, dolbús a bailar Porque el Pim Pam Pum se ha hecho para disfrutar Para gozarlo El Pim Pam Pum Bailando, el Pim Pam Pum Gozando, el Pim Pam Pum Cantando Este es mi ritmo que suena sabroso y que me gusta bailar Y con mi niña yo bailo contento Y con mi niña yo bailo contento Con el Pim Pam Pum El Pim Pam Pum Bailando, el Pim Pam Pum Gozando, el Pim Pam Pum Cantando Este es mi ritmo que suena sabroso y que me gusta bailar Y con mi niña yo bailo contento Con el Pim Pam Pum El Pim Pam Pum Bailando, el Pim Pam Pum Gozando, el Pim Pam Pum Cantando Este es mi ritmo que suena sabroso y que me gusta bailar Y con mi niña yo bailo contento Con el Pim Pam Pum